Dos, 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 tres, dos, dos, dos. Sala. Te necesito tanto amor, te necesito. Como las flores necesitan de agua y luz. ¿Cómo es que el cielo necesita a las estrellas? Como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido. Porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos. Y a cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños. Sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito. Este mundo es pequeñito para este amor. Este mundo es pequeñito para este amor. Y con esta gran canción recuerdo a mi hermano Rogelio. Te necesito por lo mucho que te quiero. Porque mi vida necesita de tu amor. Para que llenen en mi silencio tus palabras. Para que el mundo solo sea de los dos. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños. Sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito. Este mundo es pequeñito para este amor. Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños.